Compones música y letra a la vez, simultáneamente te van apareciendo. Viene la frase de lo que yo quiero decir y nace la melodía con la frase ya. ¿Cómo la escribes? Por ejemplo, se paga la página en dos y aquí pongo el título, por ejemplo, ¿y cómo es él? Sol, sol, la, si, do, re, sol, sol, la, si, do, re. Se inspiraba en alguna melodía y enseguida la ubicaba en la escala musical. Imagínate que se le ocurría una melodía. Pues él oía sol, mi, fa, sol, do, re, mi y escribía sol, mi, fa, sol, do, y si alguna nota era más larga, pues le ponía una rayita así. Mirándote a los ojos, ahí escribo la letra, mirándote a los ojos, si, re, do, mi. Y digo, ¿y cómo es él? Digo, joder, qué bonito. Lo recuerdo ahora mismo. Lo escribí ahí en ese salón de ahí dentro, mirando en la ventana esa que da al campo. Y digo, este tiene que ser el título. ¿Y cómo es él? Joder, ¿cómo es él? Eso es durísimo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?